Amiguitos, buenos días. Aprovechando que está haciendo bastante frío y está lloviendo, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer una sopa de pata de res. Ya tengo acá mi pata lavadita, he comprado un kilo de pata. Tengo mi apio, mi zapallo, mi papa amarilla, mi zanahoria y con mi morón. ¡Rico me va a salir! ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo voy a poner este en una olla ya, ya que está mi olla ya, que hierva, que hierva, para que hierva la pata. Vamos a dejar ahí la pata que hierva, mientras yo voy a ir picando esto chiquito, en cuadraditos, el apio también, la zanahoria y también, bueno, la papa maría. Entonces vamos a hacer que, vamos a echar la pata de res junto con el morón, para que se cocinen los dos juntos, por lo menos unas dos horas, por lo menos porque la pata sí demora, demora en cocinar, unas dos horas aproximadamente. Y, bueno, también vamos a echar después de una hora la verdura, para que se cocinen juntos. Bueno, vamos a empezar. Amiguitos, miren, ve, ya piqué mis verduras, bien picadito, ya también está la papa amarilla. ¿Qué voy a hacer? Ya pasó una hora, miren, ahí está la pata, está cocinando con el morón. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a echar las verduras y ahí que cocino una hora también aproximadamente y después le voy a echar la papa amarilla, porque la papa amarilla se cocina rápido y, bueno, lo que queremos es que la papa amarilla se haga el espesor. Bueno, vamos a echar y después de una hora le echamos la papa amarilla. Miren, amiguitos, como está hirviendo ya la sopa de pata. Ya he pasado hora y media, todavía me falta una media o una hora más para echarle la papa amarilla y también, bueno, he comprado también hierbabuena para que le den el sabor rico, ya está lavadito, lo pico y listo. Vamos a esperar que también el morón, ¿no?, este, aumente y se haga espesito y a esperar, pues, amigos, para poder servirlo. Amiguitos, miren, ven, ya pasó ya casi aproximadamente tres horas, miren, ya la pata está bien cocinadita, miren cómo se ha vuelto amarillita, ven, la papa también se está deshaciendo algunas. Ya le eché también la hierbabuena y ahora vamos a servir. Ya le eché también sal, todo al gusto, vamos a servir para que vean cómo me salió mi sopa de patita de res. Amiguitos, miren cómo me quedó, delicioso su zanahoria, todo su morón, qué rico, espesito, con su hierbabuena. Amigos, yo se los recomiendo ahora que está haciendo un frío tremendo, riquísimo. La pata también suavecita, apta para comer. Bueno, amigos, espero lo hagan y lo puedan disfrutar y súper económico, porque como ustedes sabrán, la parte de res está bien económico. Y, uh, tengo para un montón de personas. Bueno, amigos, yo me despido y espero lo hagan y lo disfruten. Y no se olviden, ¿no? Este, todo en mi canal de YouTube, el menú de Lenita y también en el TikTok. Vaya, amigos, hasta pronto, cuídense.